Buenas tardes, señor. Nos encontramos en el pueblo de Estanzuelas, Usulután. Estos son los portales, pa. Siempre tiene que haber portales en los lugares turísticos en nuestros pueblos. Aquí vemos el parque de Estanzuelas. Esta es la iglesia católica. Vamos a dar una vuelta por el parque. Este parque está recién remodelado. ¿Hace cuánto tiempo? Este año o el año pasado? Tres años. ¿Hace tres años? Sí. ¿Por el 2015? 2015, sí. Más o menos. Solo dejó columpios. Sí. La cancha de fútbol. Aquí el protal lo remodelaron el corredor. Sí, ese es el alcalde. Le remodeló el... ¿Dónde está la alcaldía ahí? ¿Ah? Ahí está remodelando la alcaldía. No. ¿A este lado? No. No habría tenido problemas con cultura. Porque eso no está aquí. No, por más no votó nada, pa. Porque con cultura está en contra de que ahí está esto. Ah, sí. Porque vino aquí. Mirá ahí una botada. ¿La de la esquina? Sí. ¿Se dan cuenta? Son casas antiguas, pa. Las de la esquina. No, allá es más antiguo lo que hay ahora. El otro día. Sí, aquel todavía está original. Ya lo vi. Ah, aquel de allá. Sí. Mezquina. Es que este ya lo remodelaron. ¿Y eso que en el medio, qué es eso? Ahí es original. Es como... Es como un lugar para que le roba la... La iglesia se llama Iglesia San Antonio de Padua. Estos son algunos de los lugares turísticos de Estanzuelas. El Cerro Mariancolo. El Salto San Pedro. La Cascada El Saltillo. Este es el casco urbano del pueblo de Estanzuelas, Usulután. Una bonita cancha para impulsar el deporte. En el municipio. Y esto es Estanzuelas. En Usulután. Un pueblo muy tranquilo. Este es Estanzuelas. Este es Estanzuelas. Y el Salto San Pedro. El Salto de las Neblinas. El Salto de las Neblinas. Otro lugar que pueden visitar aquí en Estanzuelas. El Cerro Mariancolo. Otro de los atractivos turísticos. El Saltillo de la Muerte. Ruta San Pedro. El Saltón. El Salto de las Neblinas. Estanzuelas. Son algunos de los lugares que pueden visitar aquí en Estanzuelas. Estanzuelas. Y aquí se encuentra el mapa turístico de Estanzuelas. Estanzuelas. Lugares bonitos que pueden visitar aquí en Estanzuelas. 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 Un poco de lo bonito de nuestro país. Del Salvador para el mundo. Aquí en Estanzuelas. Usulután. Orgullosamente salvadoreños.